Buena gente, hay que ganar un poco la mejor sustancia. Gracias por ver el video. A los de esta casa solo les deseo que Santa Peruna les cubra los huesos. Gracias por ver el video. Para estas fiestas los mozos y las mozas se ponían sus mejores trajes de romería. Bailan los mozos en la montaña al aire de las gotas mueven sus hallas. Gracias por ver el video. Y toque la pandereta. Dice la montañesa. Quiero ver en mi galán como buena montañesa, palo pinto en mi extra mano, un clavel tras de una oreja. Siempre vivas al sombrero, la chaqueta al hombro, el calzón con remonteras y pasares de mageta. Todos los mozos y mozas, juntos y alegres, acuden a la romería donde bailan a lo pesado y a lo ligero. Al son de la pandereta, del pito y del tambor, expresando los más amables y alegres sentimientos y ostentando la verdadera alma del pueblo. Porque canto y me divierto, tiene el mundo que decir. Diga al mundo lo que quiera que yo me divierto así. Los bastoncitos. Los bastoncitos. Los bastoncitos. Aquí viene lo mejor, lo mejor de mi lugar. Lo mejor de mi lugar, viene con nosotros y, abrennos la puerta, Juan, que no nos vamos a dormir. En las mañanas de otoño caer, rodillas en las sedas, y por la sartén de invierno la nieve, en la carretera me va a llover. En las mañanas de otoño caer, rodillas en las mañanas de otoño caer, rodillas en las sedas, y por la sartén de invierno la nieve, en la carretera me va a llover. En las mañanas de otoño caer, rodillas 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 en las mañanas de otoño caer, rod lo mejor de mi lugar, lo mejor de mi lugar, que con nosotros sí, abren una puerta de agua, que nos vamos a dormir. Gracias.